Música Mi nombre es Adam Levi, soy de Ingeniería Sin Fronteras y hoy estamos en el barrio Alto de San Lorenzo, en La Plata para trabajar en la ampliación de un comedor que sostienen las vecinas del barrio Lunes, miércoles y sábado, los chicos saben que estamos el otro día, miércoles pasado, llovió y estábamos una compañera y otra, éramos tres y sacamos la leche con pan que habían donado las panaderías no importa que no hayan venido todos pero así hayan venido 10 o 20, para mí ya es, yo ya cumplí Desde ISF trabajamos en colaboración con universidades como la UTN de La Plata o la Universidad Nacional de La Plata y también otras asociaciones como Manos que ayudan en el desarrollo de este proyecto de ampliación del comedor que incluye el diseño, la búsqueda de fondos, la planificación y la ejecución de la obra La obra son aproximadamente 80 metros cuadrados cubiertos, cerrados donde se puedan desarrollar las actividades con dignidad Todas las actividades se desarrollan al intemperie, la cocina está al intemperie y los días de lluvia se hace muy difícil cumplir con las actividades Este lugar también pretende no solamente ser un comedor sino ser un espacio de intercambio, un espacio cultural, comunitario donde se puedan hacer otras cosas como formación y para eso necesita un espacio techado, cerrado Para que esta obra pueda hacerse realidad necesita muchísimos materiales, materiales eléctricos, materiales de construcción las organizaciones o las personas que puedan aportar materiales de construcción serán muy muy bienvenidas